mis queridos amigos y amigas de youtube como están el señor me les bendiga una vez más estoy aquí soy su amiga Maylin bienvenidos a catracha en el salvador número 2 de ahí vamos a tener el 3 del 4 del 5 ah no chingas Maylin digan ustedes yo no voy a estar suscribiendo a todos los canales bienvenidas chicas cuál es el motivo de este videito ya saben que estamos celebrando los mil suscriptores y yo creo que ya somos vamos a ver cuántos somos niñas aquí tengo la prueba de la prueba de benito vamos a ver quién se está liberando grande de casa de esto no 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 yo 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 estaba grabando que se oí un ruido de rai porque hay que le ruedas niña no crean que no bueno mis amores me digo somos mil doscientos sesenta y tres mi chacla mimo quien tiene ah y quien anda las chancas que yo acabo de ir a comprar que yo no las hallo espérame niña que estamos peleando así que gracias por las mil doscientos sesenta y tres ahí ya vamos yo celebrando los mil mis amores y ya vamos para dos mil venganza aquí no ustedes no salen aquí no queremos vamos a ver el pastel mis amores ok yo como siempre con mis chocos pere 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 que se mira borroso se ve borroso no que se vea claritín ahí miren ya rompimos esto aquí ustedes no digan vean ya le cambiaron la cajita no me fui a pero todos los negros me miraban todos si ahorita si bueno estaba buscando la claridad no estaba ahí grabando un video todo feo que no le vean nada osea niñas primero el glamul miren mis amores ya les voy a mostrar este pastel saben que yo pensé vamos a ver les voy a dejar un ratito de pensamiento para que me digan que es ay mírenme ya somos mil usted va a decir nada mentirosa somos mil doscientos miren mis amores que creen ustedes que es esto porque yo pensé que era algo diferente que creen ustedes mimi chocolate ay si ay si es que le dije ay si porque yo pensé que era canela ni mente cuñe yo desde que la vi dije yo es canela no pero vamos a supervisar cuñe voy a probarlo voy a probarlo es chocolatito ya le vamos a dar un peito si dijo la muchacha que era chocolate así que se ve bonito ahí pues se ve bien el pastelito si un poquito más arriba ahí miren niñas hasta me voy a tomar una foto de portada tome miren una foto de portada mimi ahorita espérame No se mueva pues Ahí está Ay hasta la sonrisa me dolía ya a mi Está grabando Bueno niñas así que Muchísimas gracias a cada una de ustedes Que ha estado aquí En honor a ustedes No me coñe Vamos a probarlo Ay sabía cafecito Como moca Ahí lo compré Como moca Así que gracias a cada una de ustedes Que decidió suscribirse Gracias a esas más de 1200 Y algo de suscripciones que tenemos Gracias Espero que apoyen los videitos Que se sigan suscribiendo para que lleguemos a más Y ahora a ver los videitos Mis amores A ver los videitos porque ya de hoy en delante Más que todo a trabajar por las horas A hacer videitos Y a trabajar por las horas para que un día Podamos monetizar también este canal Así que en el nombre de Dios Primeramente Dios Vamos a monetizar este canal Y pues vamos adelante Ahorita Ernesto está calladito porque está traveseando Vamos a comer pastel niña Felicidades Felicidades Nadie le canta Nadie canta niña Ustedes canten ahí Bueno como está sola Es que estoy sola Porque allá está Ernesto No es que yo solo quería partir el pastelito Y comer a nombre de ellos La cherry Tiene como una Como gelatina Mira a mí Uy Ellos mismos Del chocolate Del chocolatito Sí Ya ven a ver Ya voy a sacar este chocolate Camilo Ay sí sí Chocolate Vamos a darle a mí mi chocolate Mimí quiere con chocolatito Vamos a darle el tello Primero Mimí voy a Vamos a hacer la primera Parte del equipo Del canal Ahí está con chocolatito Esa es la parte del equipo Lo solo tiene que ser Ella dijo que quería chocolate Ya le puse unas pizquitas de chocolate Espere Muéstralo de nuevo Es que mira borroso Espere Se ve bien en el video No lo voy a quitar Es que mira borroso Ahorita la puedo borrar A ver niñas Vamos a ver mis amores Si se ve Miren ahí están Las gotitas de chocolate Que Mimí quería Hay que estar pendiente Mimí Porque esta cámara Es traicionera Sí Es traicionera Vamos a ponerle Chocolatito a mí Vamos a ponerle la mitad Sí Para que vea Que no soy mala Ay Está duro Está duro Está duro Vaya para allá Usted que no se ha querido bañar La Rubia no se ha querido bañar Por eso no la dejo salir en cámara Vale Thank you Vámonos el pastelito a Rubi Rubi Vámonos el pastelito Hazte para allá No te quiero aquí atrás de la cámara Es que vieran Cómo anda mis amores Parece alma en pena Vale alma en pena Está bien blandito ¿Qué es el chocolate? ¿Qué es el chocolate? ¿Ah? Vaya ¿Qué es el chocolate? Vaya mis amores Para ustedes también Vaya Está rico No Está rico No pregues Vamos a ver Oigan Ernesto Está clava Clave Clave Ya lo va a matar Porque díganme Que no me gustan los ruidos Solo mi voz Cuando estoy grabando ¿Quién está riñendo? ¿Quién está riñendo? Yo me estoy riñendo con la tuya Tengo un problema ¿Cuál es el mío? Díganme Como que no la conoce Exactamente Vamos a ver ¿A dónde están aquellos? Cuatro ¿Cuatro? ¿Van a comer el pastel de los cuatro? Para que es loco Yo tengo mi gente Nada más que están detrás Del matoño ¿Quién prende la tele? ¿Quién pudo la tele a ti? A todo volumen Vamos a ver Ven Frank Para que te los lleves El más grande es el tuyo Se prendió sola la tele Míreme que no va a estar borroso Miren mis amores Aquí damos pastelito para todos Sí Está bien ahí Oye el niño de Gaby Está de cumpleaños Sánchez Está de cumpleaños Me dijo Gaby Se está tirando ¿Y ya vino Gaby cuñi? 16 años No, no ha venido Me llamó que tal vez Mira que son Pero no vas a poder Te lo llevo a arrastrar Ay como que no Díganme Frank Si yo Ay como lo voy a arrastrar Yo fui mesera Díganme Angie se está bañando ¿Verdad? Pues sí Me falta Angie Heidi Sheila Pues está bichada Voy a esperar Yo no voy a que salgan Con que no quieren pastel Ah Y va que me está vigiando A la perra Ya sabe cómo es ella Sí, ¿verdad? Sí, digo Que no Que no iba a comer pastel Dijo que no iba a comer pastel Ah pues comámonos otros Niñas Estoy bien contenta Mis amores Porque ya llegamos a los mil Miren ¿Qué? Tráemela Ahí Ahí quédate Oye No la dejo salir en cámara Desde la mañana Voy a bañarte Rui Voy a bañarte Entonces yo Para que le quite Le digo Pues no vas a salir en cámara Y ni como que le diga Vamos a bañarnos juntas Tampoco No, ahí quiere Pero ya después la agarro Por favor Porque andaba bien ocupadita Me falta la sodita La andan comprando La hipote Ay está rico Yo me voy a bañar Cuando tú te bañes Uñi Mira Está rico amor Le está saboreando Coman mis amores Miren que rico Es que es de moca Con chocolate Está delicioso Este pastel me costó 15 dólares Mis amores Y tiene Miren El remojo Que tiene el pastelito Es de chocolatito ¿Saben mis amores bellos? Que yo pensé Que íbamos a llegar A los mil Pero yo me imaginé Que en un mes Dos meses Más o menos Yo te lo dije En menos de tres días Ustedes los mil suscriptores Así dijo Mimi Pero yo no Como que no tengo No les tengo mucha fe No Oigan Oigan lo que dijo No, yo dije Como yo veo que ahorita Los canales cuesta Que suban Pero ya veo Que me quieren mucho Ya veo Hasta ganas de llorar Ya veo que me quieren mucho Porque digo yo Yo promociono canales Y todo eso Ustedes saben Y veo que les cuesta Llegar a los mil Entonces yo dije Bueno a mi también Me va a costar llegar A los mil Pero veo que no Que tengo muchas personitas Que me quieren mucho Que están aquí En mi canal Pues por amor ¿Verdad? Porque lo aprecian a uno Gracias de todo corazón Porque para que una persona Se vaya a suscribir Al canal de uno Y ya esté suscrita Es porque ¿Se ve bien Mimi o no? Espereme, espereme Mueve para atrás esto No me digas Que todo el video Está malo No Está bien Mira todo el camarógrafo Pero la voy a matar Si ese video no sirve Porque ya hasta me comí Hasta el pastel Ahí está Ahí está Ahí está Yo ya me comí Hasta el pastel Tengo a Mimi Allá atrás Para que cheque Pero es como Es que se mira Como que Ahí A veces pone como algo Así una Como una nube Ajá Como una nube Es negra o blanca Blanquita Porque la mira Un poquito más Así Bien radita Ay bien rara Esto es Verdad mis amores Porque me sigue Una nube negra Está cabrón Mejor que una clarita Entonces yo estoy Muy agradecida Con ustedes Porque sé que están En Catracha Y Catracha En El Salvador 2 Así que muchísimas Gracias de todo corazón Por el apoyo Que Dios me les bendiga Y mis amores Esta frase Nunca la voy a dejar ¿Verdad? Shalom Shalom Cuídenseme mucho Que Dios me las bendiga Yo creo que el día De la cuña Y de la despedida Cuando ya le toque Partir del mundo Esa fue la última palabra Que va a decir Shalom Shalom Y pa Se quedó A mí ya me toca dormir Mis amores Shalom Shalom Vaya pues Nos vemos Bye ¿Verdad? ¿Verdad?